Francisco Muñoz Vivallo, licenciado en Artes Visuales de la Universidad de Chile, autor, compositor e intérprete de música de raíz folclórica chilena, hará la presentación de su segundo disco compacto llamado El Camino de mi Canto, en un evento a realizarse este viernes 6 de octubre. El Camino de mi Canto es, la verdad, un resumen de lo que yo he hecho durante largos años en el campo musical folclórico. Y ahí es el nombre de esta segunda producción, CD, y que he puesto a este nombre El Camino de mi Canto. El compositor tiene una dilatada trayectoria en el mundo musical folclórico, donde ha participado con mucho éxito en festivales regionales y nacionales. Es autor de innumerables temas musicales que han sido interpretados por grupos y solistas, como también por su propio autor. He puesto acá en este disco las canciones, los temas que he participado en varios festivales a lo largo del país, y de ellos he seleccionado estos 12 temas. Gracias a esto es que me fui rodeando de excelentes artistas y músicos que fueron ayudando un poco a ir conformando estas canciones y participando de festivales. El lanzamiento se llevará a cabo este viernes 6 de octubre a las 20 horas en el restaurante La Querencia de Talca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!